Música Hola chicos, Wofenbien acá el día de hoy Les quiero traer un video que he estado planeando por mucho tiempo Y básicamente este video se va a encargar en que ustedes puedan hacer un bond Completamente libre de esfuerzo cada 14 días Es decir, si tienen los requisitos para hacer este método Les garantizo que van a tener un bond cada 14 días para el resto de sus vidas En otras palabras, membresía de por vida chicos Antes de enseñarles el método les quiero enseñar como va la TAF del banco A donde he hecho las kills de los wyverns Si pueden ver ya ha venido aumentando Y si quisiera hacer un cálculo, no lo he calculado Pero diría que anda entre los 2 a los 3M hasta el momento Bueno, ya van a aburrirlo si no nos vamos al asunto Que les he hablado, lo de los bonds Básicamente para hacer esto vamos a requerir una cosa Y van a ser los Baroque Hard Diaries Y si se puede hacer los Baroque Elite Diaries Si, son difíciles, van a requerir niveles altos Sin embargo, con este método le estoy garantizando a ustedes sin mucho esfuerzo O sea, ustedes pueden hacer wyverns si ustedes quieren Y independientemente del dinero que ustedes ganen en wyverns Este método les asegurara dinero extra para que se compren el bond O sea, tendrán el dinero para el bond asegurado siempre Más lo que ustedes harán fuera con sus otros métodos Este método no va a ocupar tiempo Es decir, solo ir a un lugar al día Comprar esas cosas y luego irnos O sea, solo lo compramos Una vez que lo compramos, lo dejamos en el banco Y seguimos haciendo lo nuestro por el día entero Ya Luego al día siguiente volvemos al mismo lugar Compramos la misma cosa y luego seguimos O sea, va a ser al día Menos de 10 minutos lo que se va a hacer en este lugar O sea, como les dije Se va a requerir lo que serían los Baroque Hard Diaries Como mínimo Y posteriormente lo más recomendado es los Baroque Elite Diaries Si pueden ver, aquí están lo que serían los Hard Diaries Y los Elite Diaries ¿Qué son los requisitos? Bueno, dentro de ellos podemos encontrar Nivel 89 en Smithing Podemos encontrar nivel 95 creo 93 en Cooking Aquí se los pone arriba de hecho Para que ustedes puedan ver lo que van a ocupar Y básicamente digamos Sería la capacidad en Magia Para hacer lo que serían los Mahogany Planks Igualmente lo que va a ser Para poder cocinar El Summer Pie Que creo que es nivel 95 en Cooking Y cosas así Son elevados a como les dije Los requisitos de este método Sin embargo Créanme que vale mucho la pena hacerlo O sea, si lo llegan a hacer Ya lo hicieron Membresilla de por vida chicos Entonces básicamente el lugar Yo no lo he hecho Si ustedes lo han visto Pero básicamente el lugar Va a ser justamente aquí A la parte La plaza de Baroque A donde Saf Él se va a llamar Saf Si pueden ver Queda justamente en el extremo Superior Por así decirlo Izquierdo O norte O no oeste De la plaza Y le pueden dar Entroida a Saf Entonces él Si pueden ver Va a vender estos Battle Staff Ahora Si vemos cuánto cuestan aquí Sale que cuestan 7560 7k Ahora Si hacemos lo que sería El Hard Diaries O Elite Diaries Ese precio se va a bajar De 7k 7k es decir Sería básicamente Un descuento como de 500 coins Y esto se va a llegar A vender en el GE Por lo que sería 8.4 a 8.1k Y esto va a depender Del precio De como se encuentre En esta tienda Si pueden ver Si hacen el Hard Diaries Se dan 60 Battle Staff Los que le van a vender al día Los que hacen lo que sería Elite Diaries Van a hacer 120 Battle Staff Que le van a vender al día Si se sacan la cuenta Con el Elite Diaries Va a ser un aproximado De 180 A lo que sería 200k al día Si sacamos esto Por 14 días Dará un aproximado De casi Los 2.8 m Que se dan Lo suficientes Para que lleguemos A comprarnos un bono Así que bueno chicos Si les gustó el video Pueden dejar su like Pueden dejar su comentario Y hasta la próxima Bye